La Municipalidad de Osa trabaja en coordinación con el Comité Municipal de Emergencias y la Comisión Nacional de Emergencias en la limpieza y canalización de la quebrada Chimbolo en Palmar Norte. Las instituciones hacen un importante llamado a la población para que haga conciencia y no se tire basura ni dentro ni cerca del caudal, ya que es una de las principales causas de inundación en esta comunidad de Osa. Después de un reporte realizado por los habitantes, el Comité Municipal de Emergencias de esta zona brindó un informe de situación que avaló la solicitud de maquinaria ante la Comisión Nacional de Emergencias. El gobierno local es la unidad ejecutora y se encarga de fiscalizar las obras en el sitio. La maquinaria es aportada por la Comisión Nacional de Emergencias mediante la modalidad de primer impacto, conocida como emergencias no declaradas. La maquinaria es aportada por la Comisión Nacional de Emergencias y la Comisión Nacional de Emergencias.